Siempre ganándote el cielo, Guadalajara Guadalajara Conservaba la vaga esperanza, conservaba en mi mente la estupida idea Hoy me limpio la lagaña, me lavo la cara y pongo los pies en la tierra Hoy me doy cuenta que el mundo no gira alrededor Hoy me lastima la espina que nunca mire la flor Hoy pierdo lo invicto en el amor Tenía toda mi fe puesta, tu cara, tu mirada, sobre todo tu inocencia Jamás me diste ala y ese pequeño detalle yo nunca lo tuve en cuenta Hoy se viene lo difícil, hoy tengo que asimilar Hoy se me comprime el alma y no me deja respirar Hoy es el inicio del final Hoy me ocuparé de ser un poco más sencillo en cuestiones de amor En cuanto a ti Y a mí Tal vez te siga la huella Tal vez me pierda en el aire Tal vez me pierda en el aire Tal vez me pierda en el aire Aunque pensándolo Tengo que besar tus labios, acariciar tu piel Quiero llorar en tu vida, saber de mi mujer Espero que no sea tarde Para intentarlo otra vez Y que se escuche ese grito A la cara, 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 a la cara Aunque pensándolo bien, ya no me retractaré Tengo que besar tus labios, acariciar tu piel Quiero acciones en tu vida, saber de mi mujer Espero que no sea tarde Espero que no sea tarde Voy a buscar la manera para restablecer Lo que llevaba avanzado y lo recuperaré Quiero que borres la imagen La fe que tienes de mí Y sé que voy a pintarte Una carita feliz ¡JESÚS! 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 ¡JESÚS!